Béisbol en acción Bien, vamos a comenzar con Gary Sánchez Gary, vienen de regreso de la ruta El equipo jugando increíble Dámame de lo bien que terminó el conjunto en el mes de mayo Bueno, creo que lo hemos hecho muy bien en los últimos juegos Nada, seguir con el mismo ánimo que tenemos Seguir con la misma ansiedad de seguir ganando juegos Y jugar fuerte En los últimos 13 partidos, 12 encuentros han ganado La química, cuando no eres tú, son los demás jugadores Si miramos que ahí tanto Aaron Josh como Jackal Estato Están apuntando a la ofensiva Y también lo que es los bateadores de la línea de abajo Que han puesto su granito de arena Bueno, esto es un equipo Cuando uno lo hace uno, lo hace el otro Por eso es un equipo, nada más en un solo pelotero que juega Somos nueve que hablan en el terreno Y cuando no es uno, lo hace el otro ¿Qué tan satisfactorio te sientes? Bateando ya sobre 200, viendo la bola más clara Conectando cuadrangulares constantemente ¿Ya Gary Sánchez ves que está caliente? ¿Cómo está avanzando el clima? Bueno, no, me siento bien El trabajo que he estado haciendo He estado saliendo un poco más Nada, seguir trabajando fuerte y seguir preparando Háblame de lo bien que está jugando este conjunto Tanto en casa como fuera Fueron a Houston, le ganaron 3 de 4 ¿La meta era eso? Buscar la forma de ganarle Ya que en los play-off, por el campeonato A ustedes lo eliminaron? La meta de nosotros es con cada equipo que juguemos Ganar la serie No importa que sea Houston Que sea cualquier equipo Ganar la serie Se van a enfrentar Cleveland este fin de semana Luego viene Boston ¿Listo y preparado para lo que están haciendo ustedes? Bueno, sí Hacer lo que estamos haciendo Tratar de ganarle la serie a Cleveland Y después ganarle a Boston también ¿Qué tan difícil para un receptor como tú? Recibir a esos lanzadores sobre 99 millas Como es Luis Severino Y a Roddy Chama en el último partido Tú viste lo que estaba tirando sobre 100 millas Que no es fácil Bueno, todo el mundo conoce a Chama y a Severino Que el año pasado Severino se mantuvo a esa velocidad Y todo el mundo conoce a Chama Que Chama es un tigre que tira a 100, a 102 millas Eso no es algo que me impresiona, ¿no? ¿Tú no tienes que usar agua en tus manos con esa velocidad? No, tratar de apagar la bola bien Para que no me jode un dedo ¿Listo y preparado para este fin de semana? Seguir haciendo lo que estás haciendo Esa ofensiva y a la defensiva Ayudate con nosotros Sí, sí, estoy ready para eso Saludos a este país hermano Que está esperando por esta entrevista En Latinoamérica Que es lo más importante Un saludo allá a mi gente de Latinoamérica Dominicana Ya ustedes saben Sigan los juegos Gary Sante con nosotros Ya volvemos Béisbol en acción En acción